Buenos días doña Mari, estamos con otro video aquí Buenos días doña Mari, ¿cómo está? ¿Le duele la muela? Ay, yo pensé que le duele la muela Llegando de la escuela Ay, es que hoy es el primer día, va de clase Ajá, voy a dejar a la nena Está bueno ¿Y cómo se vieron con la visión de ayer? Ay, como siempre, ustedes saben que cuando se enojan Ay Dios, hasta que le pase el mosh me viene a hablar Va que sí ¿No le va a venir a hablar entonces? No, yo solo miro que sale su cuarto, o sea, para la pila, regresa Qué feo estar así, de verdad, tan cerquita y que estén enojadas Y familias de todo Familia Como le digo, si te enojas es por tu verdad Sí, sí, porque igual es un consejo, como ya lo hablamos Pero como ya lo toma más A ver, hasta cuándo se le pasa el eno A ver, ahí le tiene que pasar O sea, yo ir a obligarle para que me hable, no puedo Sí, porque ayer así dijo ustedes que no Ella era la que le venía a hablar Sí, es la que me viene a hablar ahí cuando anda Algo molesta conmigo Es la que, como digo, ella es la que necesita venir Y tiene que venir luego Pues la verdad Ajá Y si le habla usted, será que le va a responder O sea, yo por eso yo no Yo no le voy a hablar Tal vez la ignora Ajá Mejor hasta que ella se le pase Entonces yo mejor le hago Si ella me hable, yo le hago Si no me hable, tampoco Y ella va a dejar también a Lupita hoy Sí Ah La voy a dejar, como ella, más temprano Ah, va a que juntas No Ella a las 7, se juega, yo a las 8 Sí, pues porque su nena ya entra a otro Sí Queda párvulo Ajá La de vida primaria Sí La de vida primaria Ay, Dios, pues yo pensé que ella había en esa así normal, pues No No Esa A veces pasa 3, 4 días así enojada conmigo Ah, sí, está A ver, hasta cuando le voy a hablar ahorita Tarde que le pase su mosh, le digo yo a mi madre Pero por qué es enojada, digo yo Sabe, yo como se lo digo yo a mi Mario Yo no me enojaría que las patojas vengan y me digan Mire, Oñamari, usted porque no mantiene a SIA o a ver qué Yo no me enojaría Hasta con más con gana Yo gracias, hasta gracias debería de darle que me están diciendo que uno Trate la manera de mantener a SIA Más con gana lo asegura Sí Ya ve que usted por el bien se lo dice a ella Yo por el bien de ella y el bien de los niños Dijo, pero si ella no No agarra eso, pues ya es cosa de ella Si yo obligarla, no puede Sí, hombre, eso es lo que pasa Sí, usted Pero si no, ¿quién? Sí, porque se le hizo ayer que ella no se metía en la vida de ella Sí, y yo como se lo dije yo ayer Y se lo dije a Natalia cuando vino mi esposa Dije, fíjate que esto y esto pasó con ella Entonces, como le digo yo Si ella se sintió mal, pues que me disculpe Porque yo creo, claro, lo dejo en el video Pidiéndole una disculpa No, no es chisme una vez Que no es chisme, es la verdad Si vos te enojas con tu verdad Lo mismo, no que lo mismo se va a hablar Que chisme, que no, vos solo chisme, chisme Las patojas también son bien chisañosas No, porque nosotros le estamos Ellos solo nos están contando, dicen Ustedes no quieren saber qué hace uno Si como yo siempre vuelvo a decir Que la vida de uno es privada Nadie tiene que saber, ¿no? Vaya, pero si no quiere, no hable O que come uno, nadie sabe Solo uno es el que sabe qué va a comer uno Si con un tomatillo, con un huevito Pero tampoco a nadie le interesa Qué es lo que hace uno Bueno, yo mantengo así a mi cuarto Igual nadie la está obligando a que hable Ahorita pues, ahorita yo vine a dejar a mi nena también ¿También vino ya ahorita? Si, pero eso fue primer, más primer No Pero como uno dilata allá en la escuela Pero eso fue chisme, chisme, chisme ¿Qué tanto quieres hacer aquí a mi? ¿Tanto que me quedan aconsejadas afuera ya de video? No, ahí, no que obligatoriamente Tiene que ser por el medio de un video Me van a estar aconsejando Pero mira, si yo te digo las cosas Es para que queden claros los videos también Porque hay personas que yo, yo como sé leer Yo miro los comentarios que ponen ahí Que yo te tapo tus mentiras ¿Y qué mentiras te tapo yo? La gente abre porque quiere Es que la gente ya no hay que inventarse también La gente es por ahí ¿Qué sabe la gente como uno vive así? Como te lo digo vos en tu cara Lo digo fuera de cámara Si no hay necesidad de andar ocultando las cosas Porque aquí nadie viene aquí conmigo Nadie Aquí sola yo vivo con mis hijos Pues sí ¿Qué me vas a tapar vos, nada? Claro Aquí nadie se asoma Claro, como te lo dije yo ayer Así como te lo digo en tu cara Te lo digo fuera de cámara Y te lo digo dentro de cámara Yo no tengo nada que esconder Pues sí, ni yo tampoco Yo tengo un costar algo que ni Que ni es Ni se asoma nadie aquí La gente solo porque quiere hablar Todo eso ya no hay que hablar ¿Pero qué dice la gente que le tapa a la brisenda? Pues no sé a qué se refieren Esos malos comentarios, ¿verdad? Porque yo Como les vuelvo a repetir Yo como sé leer Yo los leo, ¿verdad? Que dicen que Que yo le tapo sus mentiras a él Yo no digo la verdad sobre él Pero si yo siempre he hablado con la verdad ¿Qué más verdad quieren que diga? Porque yo no puedo inventarle cosas a él Hay cosas que yo no he visto Yo lo que digo Lo en su asiadez de ella Y más para ella No, mira que yo aquí me mantengo asiando No es para ella No me gusta Me pongo a lavar mi ropa Yo me voy a así a lavar el trapeador Me pongo a trapear aquí Aquí en mi cuarto Pues sí Yo mantengo asiado aquí mi casita Bueno, no es casa propia Estoy alquilando Pero sí mantengo asiado Pero usted sí es la que vive aquí ahorita Sí, mantengo asiado Y ahí le hago mi trapecito Pues sí Ay, Dios Yo no me gusta de estar mascando el mismo chicle El mismo chicle Pero mire, pues a veces A veces uno lo dice Porque hay razones Igual, verdad Porque si yo doy motivos También está bien que me peleen la gente Pues sí De todas maneras Hay que ser uno consciente De lo que hace A veces hay palabras que no comprenden No son motivos Sino que es un consejo Pero mire, ella lo toma mal Sí Y si es un consejo Pues gracias Gracias Me está llamando a la atención Pero usted quiere que no se grabe Pues sí que no se grabe ¿Qué? ¿Qué consejo se lo puede dar uno? Sí, sí, sí Porque no es necesario que hagan videos No es necesario No es necesario Vale, pero ella estaba diciendo la vez pasada Que ella ya lo ha aconsejado fuera de video Y no entiende Ahí dice que se ha puesto a regañarla Sí, pues entiende Entonces ya tiene que saber Que fuera uno que no va a entender Si uno es ser humano entiende Ajá Y que a veces uno A veces hace A veces uno comete errores Pues pero Ahí uno va aprendiendo Sus errores que uno hace Pues sí Pues ojalá que lo aprenda Así como ella dice Que ella va aprendiendo de su error Ojalá que aprenda sus errores Que ella ha tenido Que no toda la vida vaya a ser lo mismo Y así que por favor ya no estén metiendo en mi vida mía Aunque la vida mía es privada Y nadie tiene que estar estimando Sí puede haber el tiempo a los niños Griselda Que no se mantengan sucios Que no se mantenga la casa sucia Mantengo limpia la casa Pues sí Yo mantengo limpia la casita Y mantengo limpio a mi niño A la ley que los niños a veces se ensucian Porque como ellos andan jugando Ellos andan jugando Son niños Y así pasamos nosotros también Por eso Pues sí Pero no debería de no estar Porque no vivimos aquí en una asfaltada Aquí vivimos De desquilada Sí porque mira él Con tantito uno le dice las cosas Eso es ese No Él lo agarra Ya ve que Doña Mari siempre le ha apoyado a usted Pues le aconseja O a veces le cuida a los niños Mari una pregunta Más antes ¿Usted siempre le aconsejaba O no practicaba mucho? ¿O porque está vino aquí? No Desde el tiempo que ella se vino Esa vez de la capital Vino Allá con mi mamá Porque como no tenía dónde Aquí se vino conmigo Y aquí yo siempre le aconsejaba Le decía Cuando conoció a Julio Griselda Hombre Con Julio no Julio dicen que no trabaja Que Julio es huevón Yo siempre le he venido aconsejando Siempre le aconsejo Pero el amor Ya ven que cuando se enamora No escucha aconsejos Uno es patojo Uno es burro Pero viera bien chica Uno es patojo O sea que usted se fue de boca Uno no lo piensa Todos pasamos por eso Todos No pero mire qué Yo no me voy a ser santa Yo tuve mis novios Pero cuando mi papá me dijo No te quiero ver con tal muchacho No te quiero ver ¿Qué entendió? Yo entendí Por eso digo Que ya está en uno No porque uno sea burro ¿Para qué me voy a llamar burro? Es en uno que uno tiene que estar Porque como siempre se lo he dicho yo a ella El hombre llega hasta donde una mujer lo deja de llegar O sea la mujer masa Sí La mujer masa Porque el hombre no me va a ir a traer a la fuerza a mi casa Ah no Uno es mujer tiene que mandar Como les vuelvo a repetir Yo no me hago santa Yo como siempre se lo he dicho yo a ella Y ella perfectamente lo sabe ¿Qué? Me vio con mis novios anteriormente Pero cuando mi papá me llamaron la atención Yo entendí Yo eso es lo que yo le digo yo a ella Uno hay que entender Me digo yo porque Vos viste ese gran ejemplo en mí Con qué muchacho yo me fijé Y mis papás no me querían con él Pues ellos querían el bien para mí No querían el mal Eso es lo que yo le digo yo a ella Pues sí Lo mismo le digo yo a ella Si yo te digo las cosas es para ti bien No es para que vos lo hagas de la contraria conmigo Le digo a ella Pero usted mira que sí es por su bien O por ganas de estar hablando, llamar ¿Qué es lo que piensa usted cuando ella le da consejos? ¿O cuando ella le dice algo? ¿Por risa, verdad? Pues está bien lo que ella me aconseja Pero como yo digo que Que yo ya no quiero video ya Porque muchas cizañas meten también a ustedes Y a mí no me gusta Pero si no estamos metiendo cizaña Estamos preguntando y ella nos dice ¿Usted qué cree, Mari? ¿Será que le metemos cizaña a la Griseta? Porque no le estamos obligando que nos digan No, porque usted no me está diciendo Obligado no es, Griseta Uno habla lo que uno ve Igual como yo la otra vez Que usted estaba contándonos la verdad No, pero aparte Mire, fue Ingrid Mire, fue Ingrid ¿Usted va a hablar con su marido? ¿Acaso que yo me voy a meter en su llamada Que usted está haciendo con su marido? Yo voy a decir Miren, patoja, la Ingrid Se está diciendo Eso a su marido estaba Es que eso también a mí me cae mal Lo que usted hizo Pero miren, fue Ingrid Pero miren, fue Ingrid Me puede decir Si de todas maneras Ella tiene la razón Yo voy a entender A mí eso sí me cae mal Porque mis llamadas mías son privadas Igual hay llamadas de Ingrid Pero no se dejen mandar No, no, es que yo no me voy a estar metiendo En su llamada de Ingrid Pero estamos hablando Ustedes se meten las mías Pero miren, pues estamos hablando Que el muchacho es su novio A caso de su marido Para que se dejen mandar Pues Ingrid Pues no me está mandando él Lo que pasa es que solo son consejos, Gris Sí, pero es para mal Pero bien les he dicho Que el que toma consejos Llegará viejo Y el que no Pues es cosa de él Pero es que yo puedo tener mis llamadas Pero no me gusta que se estén metiendo Yo por eso sí conocí a un... Me llamo Mejor me alejo de ustedes Porque ustedes La Ingrid es bien cizañosa Todo Comienza ya A chermosear en los videos Por eso Cuando yo les digo sus cosas Aguántense Porque yo sí Yo sí me aguanto, Doris Yo no soy de las que voy a poner quejas Mucho menos con mi marido Yo no Yo sí Por eso yo sí Algo me pasa aquí Solo yo lo sé Es porque uno No está moviendo su boca A mí no me gusta Uno tiene que saber No me gusta que se estén metiendo Mis llamadas que yo tengo Porque ya se han pasado Muchas veces Se han pasado de abusivas Conmigo Se han metido Aquí en mi cuarto A veces yo estoy aquí En algo privado Y ustedes Digo Solo entran No es así Uno hay que pedir permiso Cuando va a entrar en mi cuarto Pues sí Ni disculpen Si le ofendí Pero... Dele y César Porque ahí sí que como Yo siempre le he dicho Que no se dejen mandar por un hombre Claro Uno también vale Nosotros los hombres valen Y si uno se deja humillar Y Dios Se le montan encima Y usted Y que le está haciendo la casa Usted al muchacho Y que su marido fuera No hombre Pero ya usted verdad Y usted si usted quiere Ya pasó por muchas cosas